Buenas tardes y lo primero, agradecer a los organizadores de este primer foro de buenas prácticas en la Administración Pública, Transformación Digital y Ciudades Inteligentes, es decir, agradecer a la FREM y a Castilla y León Económica por haberme invitado a estar en este breve acto de clausura. Agradecer y felicitarles porque viendo el programa, el interesante programa que han elaborado, estoy seguro que habrá sido un éxito. Me preguntaba el presidente de la FREM, el alcalde de Palencia, que si iba a hablar de los proyectos de la Junta en este área. En un acto de clausura no. Si hubiese estado en una ponencia, sí. Pero es cierto que yo no he podido estar, hoy teníamos Consejo de Gobierno durante todo este foro, pero sí que es cierto que la Junta está colaborando con algunos ayuntamientos de los que han hablado aquí, además colaborando con financiación, también en el medio rural y lógicamente en la propia Administración en estos temas. Pero en un acto de clausura y breve sí que me gustaría hacer dos breves reflexiones. Desde hace varios años, venimos hablando o se viene hablando de Administración inteligente, ciudades inteligentes, territorios inteligentes, regulación inteligente. Están escuchando 10 minutos, he oído casi 15 veces la palabra inteligente. No cabe duda que el adjetivo inteligente se encuentra en todos los sitios. Todo parece que es inteligente. Como sigamos utilizando el adjetivo, para todo lo acabaremos convirtiendo en una palabra hueca, en una palabra vacía. Esto es muy de los políticos. Podemos manosear una palabra, empezarla a manosear, a manosear, a manosear, y al final no tiene ningún sentido. Y esto ya nos ha pasado otras veces. Yo recuerdo hace tiempo el término observatorio. De repente todo era observatorio. Cuando surgía cualquier problema, daba igual en el medio rural, que en el medio urbano, que en la comunidad, que en el Estado. Cuando surgía cualquier problema, para darle la solución, creábamos un observatorio. Afortunadamente, con las reformas que se han ido produciendo en las distintas Administraciones, tanto estatal como autonómica, hemos sido suprimiendo observatorios. Pero en Castilla y León podíamos tener 50 observatorios de todo. Había un problema de no sé qué, observatorio. Si lo que hay que hacer es resolver el problema. Pues ahora nos está pasando con la palabra inteligente. Todo es inteligente. Por lo tanto, además de inteligencia, parece que es conveniente tener memoria, para que no nos ocurra lo que nos ocurrió con los observatorios. Es bueno tener memoria. Y si hablamos de ciudades, además de memoria, es imprescindible que tenga corazón. Es muy importante la inteligencia, pero es más importante el corazón. En un principio, todo el mundo, los que saben de esto, yo de esto no sé nada, definían las ciudades inteligentes como aquellas que utilizaban las nuevas tecnologías, las TIC, para promocionar servicios a sus ciudadanos. Afortunadamente, hoy día el concepto se ha ampliado. Porque, claro, llamar inteligente porque se utilizan las nuevas tecnologías, es que estamos obligados. Lo hacemos en nuestras casas, en nuestro trabajo y, lógicamente, en la administración de nuestras ciudades. Pero eso no es inteligencia. Eso es adaptarte a los cambios que se producen a lo largo del tiempo. Afortunadamente, hoy día el concepto se ha ampliado y se entiende que se puede calificar a una ciudad como inteligente cuando orientan todas sus inversiones, todas, hacia el capital humano, la educación de los ciudadanos, la formación de los profesionales que trabajan en la administración local, cuando orientan todas las inversiones para profesionalizar la organización local, cuando orientan todas las inversiones para producir cohesión social, los aspectos sociales, o infraestructuras de energía, o tecnologías de comunicación, o infraestructura de transporte y movilidad. Es decir, cuando promueven una calidad de vida elevada o intentan promover una calidad de vida a través de las nuevas tecnologías en las ciudades. En definitiva, las características que definen a estas ciudades son ser sostenibles, ser accesibles, ser amigables, ser eficientes, ser seguras y ser integradoras. Eso sería una ciudad o un territorio, una comunidad inteligente. Y para conseguirlo, se deben de utilizar de forma intensiva las TIC. Porque, insisto, claro, lo utilizamos en nuestra casa. Es que es de sentido común, ¿no? Es decir, es como si de repente, cuando se inventa la rueda, decimos que tenemos que utilizar la rueda, claro. Pero es algo, insisto, que parece muy de sentido común, ¿no? Pero para conseguir estos objetivos, de que un territorio, una ciudad, sea sostenible, accesible, integradora, eficiente, amigable y segura, la clave está en contar con los ciudadanos. Y la clave no solo es contar con los ciudadanos, sino utilizar la inteligencia colectiva de los ciudadanos. La inteligencia colectiva de los ciudadanos de una comunidad, de una ciudad, etcétera, etcétera. Porque los dueños de una ciudad no es el gobierno municipal de turno. Los dueños de una ciudad son los ciudadanos. Eso es importantísimo nunca olvidarlo. A veces creemos que el dueño de la ciudad, si es el gobierno municipal, lleve cuatro años o cuarenta, ¿no? El dueño de la ciudad es el ciudadano, ¿no? Y para ello, para contar con el ciudadano, para que tenga corazón la ciudad, en definitiva, es imprescindible establecer y potenciar mecanismos de participación ciudadana y de escucha activa al ciudadano. Para eso, también, lógicamente, es bueno utilizar las TIC, ¿no? Porque nos facilitan el contacto, aunque no sea físico, con los ciudadanos. Pero estoy convencido que para conseguir que un territorio, una ciudad, una comunidad, sea inteligente, el primer paso que tenemos que dar es iniciar el camino hacia una cooperación, colaboración, de los ciudadanos para, de verdad, alcanzar eso que queremos, que llamamos ciudades inteligentes. Y eso se consigue con la participación. Que también es una palabra que estamos manoseando permanentemente, como hacemos casi siempre con todas las palabras, con la participación de los ciudadanos en los proyectos, ¿no? Y aquí ya viene la clave, ¿no?, también muy manoseada, ¿no?, que es que la administración sea transparente. Y, bueno, pues, todo el mundo habla de transparencia, la administración, la transparencia es simplemente devolver al ciudadano lo que es suyo. Los expedientes que están en un ayuntamiento, que están en un gobierno autónomo, que están en una diputación, no son de la diputación, ni del gobierno autónomo ni del ayuntamiento, son de los ciudadanos. Y es devolverle eso al ciudadano, informarle de eso al ciudadano, de que en qué nos gastamos unas cosas, por qué hacemos otras cosas. Es que son de ellos. No se trata, eso es la famosa transparencia, es informar al ciudadano. No, devolverle esa información al ciudadano. Porque, claro, lo que decimos, transparencia, para participar, es fundamental primero que tenga información. Un ciudadano informado participa. Un ciudadano sin información o con una información sesgada no va a participar nunca. Por eso, la primera obligación de cualquier administración local, autonómica, central, es, a través de la transparencia, devolver la información al ciudadano, una información, insisto, que es suya. Y si conseguimos eso, hacerlo bien, el ciudadano se informará y, lógicamente, dará el siguiente paso, que es colaborar con la administración. Porque no hay que pararse solo en darle información. Es darle información para que colabore. Y que dé un paso más. Y, además de colaborar, que se impliquen los proyectos, que sea cómplice de los proyectos que pone en marcha el gobierno de turno. Este es el famoso círculo virtuoso, ¿no?, de la transparencia. Información, participación, colaboración o implicación, como ustedes lo quieran llamar. Y para ir terminando, por último, leía ayer, pensando un poco en este acto de clausura, que en 2050 el 70% de la población vivirá en ciudades, el 70%. En Castilla y León, sin duda, será un pelín más bajo, pero andará por ahí, ¿no? Y, claro, si volcamos toda la inteligencia en las ciudades, ¿qué hacemos con el mundo rural? ¿Qué hacemos con el medio rural? Hoy, en el periódico de mayor difusión de Valladolid, hay un artículo muy interesante, yo les recomiendo que lo lean, que habla de eso al final, ¿no? Es decir, yo creo que hay que avanzar hacia eso que llamamos ciudades inteligentes, pero hay que avanzar también a mancomunidades inteligentes en el mundo rural. Utilizando las mismas nuevas tecnologías, lo mismo, y persiguiendo lo mismo, que es mejorar el bienestar, mejorar la calidad de vida, es decir, movilidad, servicios de los ciudadanos que van a seguir, porque voluntariamente quieren seguir, y además es bueno viviendo en el medio rural, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en no quedarnos tanto en ciudades inteligentes, sino en dar un paso, mirar a la gente, a esa gente, ese treinta y tantos por ciento, que en Castillo en el 2050 va a seguir viviendo en el medio rural, a los que tenemos que prestar los mismos servicios, con la misma calidad, con la misma eficiencia, que a los de las ciudades, pues intentar conseguir, si me lo permiten, mancomunidades inteligentes en el ámbito rural. Pero insisto, insisto y termino. Esto solo se consigue utilizando la inteligencia colectiva de los ciudadanos. Ahí hay mucha más inteligencia que en todas las nuevas tecnologías. Además son ellos los dueños del territorio, del municipio, de la mancomunidad. Son ellos a los que los debemos, ¿no? Y si no hacemos eso, posiblemente conseguiremos tener ciudades inteligentes, pero gobiernos torpes y estructuras caducas. Y eso tampoco es muy bueno. Caminemos por facilitar la vida a los ciudadanos, utilizando las nuevas tecnologías, pero tengamos cuidado de olvidarnos que lo importante no es la inteligencia, que lo importante es el corazón. El corazón de las ciudades, que es el que las mantiene y ese le tienen no las nuevas tecnologías, sino los ciudadanos que viven en ese territorio. Muchas gracias. 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 Gracias.